En noviembre de 2015 la palabra plebiscito llegó al proceso de paz y al oído de los colombianos. El objetivo era convertir la idea en proyecto de ley y luego usarlo como mecanismo para refrendar lo acordado en la Habana. Aunque solo era un propósito, el equipo negociador de las FARC se mostró en desacuerdo. Tras varios meses de debate, las partes avalaron la propuesta que tuvo luz verde por el Congreso y la Corte Constitucional. El último día de agosto, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer la pregunta que estará en el tarjetón del próximo domingo 2 de octubre. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El interrogante tendrá dos respuestas, sí y no. Con ellas se espera que los colombianos validen o no el acuerdo final. Sin embargo, para que el plebiscito funcione, deben votar al menos 4 millones 500 mil colombianos. Pienso que va a ser no porque, por lo que me ha informado, no es como algo que esté bien claro. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta guerra hay que terminarla, ya lleva mucho tiempo. El gobierno nacional prevé que unos 12 millones de colombianos salgan a las urnas. Estiman además que el 65% de los sufragantes votarán por el sí. No, porque eso es una farsa, una mentira prácticamente. Eso ahorita es decir que es la violencia tremenda, entonces de modo que el gobierno no hace nada. Yo quisiera votar por el sí porque sería lo mejor, pues para que hubiera algo. Por fin la paz aquí en este país tan hermoso que tenemos. Según el mandatario nacional, si gana el no, no se podrá renegociar los acuerdos de paz.